Sin duda que la versión 2019 del duelo entre Pumas de la UNAM y Burros Blancos del IPN es el juego de relevancia en la quinta semana de la conferencia Jacinto Licea de categoría mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Una vez más el escenario será el Estadio México 68 de Ciudad Universitaria, en donde el sábado se darán con todo en busca del triunfo, el cual es de interés para ambos conjuntos que desean ser protagonistas en la zona de las finales. Los universitarios se presentarán al duelo con un mejor ataque de la temporada a 139 puntos y los politécnicos con un touchdown menos admitido para ser la mejor defensa de la campaña, con 44 puntos a 51. Por lo que en el emparrillado del sur de la Ciudad de México se verá un intenso juego, en el que la misión es romper la estrategia para llegar a las diagonales con una mejor visión y tratar de ganar el partido.